¿Qué pasa con la bomba? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? La gente que estaba laburando acá, que estaba pasando Era un caos, salía la gente de la gallega Decí que no había tanto movimiento porque normalmente salen más movimientos Pero nada, salía la gente de afuera Y yo hasta que más o menos me tranquilicé por el golpe que dio Fui de una mano ¿Acá no había nadie cerca de los vidrios? ¿No hubo heridos? No, no, acá en este edificio no, por suerte no Yo lo único que sé es que hace como 20 días que están renegando con el gas Ellos en el departamento no tenían, y en varios departamentos no tenían gas ¿El culto de que lo habilitaron fue que no ocurrió el evento? Sí, no sé, dicen que había pérdida en el edificio Y los caños son antiquísimos Hace como 20 años que no hacen reparaciones No sé, la verdad yo... ¿Pero cómo habilitan? Si saben que los caños están mal... No sé, no sé, acá como antes hablábamos chicos Y ustedes son reporteros Yo también, yo estoy en la parte de salud Sé que siempre en la Argentina tiene que pasar algo Una catástrofe para que tomen medidas de seguridad Un montón de veces han caído gente en el edificio Y tomaron seguridad para la construcción del edificio Ahora, ¿qué esperan ahora? Fíjate, vuelo a mitad de centro Y eso que no son... No es... Si ustedes me dicen que son cosas precarias Imagínense cómo están las cosas acá en el centro Imagínense las cosas como deben estar afuera de Rosario Si esto está hecho todo a la manchancha Imagínense, pobre gente, cómo debe estar Estamos arriba de una bomba de tiempo Lo único que le pido a todos ustedes, ya que son periodistas De que por favor difundan todo esto Espero que encuentren... Que cualquier familiar que se acerquen a cualquier familiar Que no puedan encontrar que se acerquen ustedes A darle una mano Porque si ustedes son los que difunden todo esto Y que por favor hagan algo acá en Rosario Y que no me digan Que siempre vamos a hacer algo, todo Y si te llega a faltar una vida Hasta ahora yo sé Como yo les decía, chicos Yo estoy en la parte de salud Y sé cuando alguien verdaderamente tiene un problema Porque estoy de este lado Y lo que es tener problemas de salud Que te falte un familiar, algo Esa vida que te falta o qué cosa No te lo recupera más nadie Así que chicos, lo único que les pido Es que hagan algo ustedes como periodistas No, bueno Yo estaba circulando con el taxi Hubo una explosión Una llamarada de fuego Y automáticamente fuimos a ver Fuimos acá con el caballero que está acá al lado Un vecino de la zona Entramos Logramos entrar Con alguno, dos, tres Que nos animamos a entrar Y la verdad que fuimos un desastre Un desastre Esto es lo más parecido A lo que fue la explosión de la AMIA Sí está la parte de todo Lo que es atrás Los costados Hay muchas montañas de escombro Está todo derrumbado Hay peligro de derrumbar el edificio ¿Tuviste la oportunidad de ver cuerpos? Sí ¿Cuánto y también de rescatar a personas? Bueno, sí Gracias a Dios pudimos rescatar Las primeras personas que se pudieron rescatar Creo que sacamos ocho, nueve personas Que fuimos rescatando No solamente de ahí Sino la onda expansiva de enfrente De edificios de chicos que estaban solos Ancianos que estaban solos Y bueno Tratamos Hay que felicitar a los equipos de emergencia De tanto el público como los privados